Bueno, Gerard Francho, la situación es realmente caótica, alarmante. Seguiremos informando de lo que sucede en este... ¿Pero qué es lo que hace? ¿Qué es lo que lleva usted a la funda de la guitarra? Es mi guitarra. Bueno, no sé si sabe cuál es la situación que se está viviendo. Hay unos monigotes que nos están invadiendo. Imagino que está desesperado ante esta situación, ¿verdad? Sí, está bien, está bien. Soy yo. Pero no estoy en contra vuestro. Solo estoy buscando un hombre que se llama Bucho. Pues siga buscando, que seguro que viene Bucho por aquí. Gerard Francho, vamos a cortar. El testimonio de este hombre es esclarecedor. Sin duda es un hombre muy honrado, que le gusta a lo mejor. Las mujeres no le falta ni el dinero. Alberto, te doy las gracias. ¿No? Lo haré. Que os informo luego, ¿no?